Hola, soy Hanna de Planetuna y estoy encantada de presentar esta masterclass de ilustración científica de un pez, concretamente de un atún rojo, de mano de Pedro Salgado, un fantástico ilustrador portugués al que sigo y admiro desde hace muchos años. Pedro es de Lisboa, es profesor de ilustración científica y es biólogo marino y en los últimos 30 años ha formado a toda una nueva generación de ilustradores científicos en Portugal. Su trabajo ha aparecido en muchísimas publicaciones e incluso en sellos en su país natal. En este primer vídeo veremos cómo Pedro estudia todos los detalles del pez con la ayuda de su amigo Steve Stower, que es fotógrafo y cinematógrafo. A partir de aquí crea una primera ilustración a lápiz y luego en el segundo vídeo Pedro nos mostrará cómo a partir de esta ilustración crea un dibujo final a blanco y negro a tinta. A Pedro y a Steve les encanta el arte y les encanta una buena aventura, entonces no dudaron en venir a Mallorca para subirse de madrugada a una barca de pesca y poder observar a un atún rojo en el momento en que se saca del agua, que es una experiencia única. Cuando comienzo la ilustración de un pez, lo primero que necesito es buscar buenas referencias. A veces debo dibujar a partir de ejemplares preservados, con aletas dañadas, otras partes ausentes, lo que requiere muchas horas de trabajo de reconstrucción en mis dibujos preliminares de cada una de las estructuras importantes para identificar la especie. Pero hoy, con suerte, tendré la oportunidad de observar y tocar un atún perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy buscando el contorno de cada radio de la aleta con estas interrupciones. Luego, sigo estas líneas casi invisibles para reconstruirlas en mis dibujos y así podamos ver claramente el número y la forma de cada radio. Podemos ver que la aleta pectoral encaja perfectamente dentro de la cavidad del cuerpo. Cuando la aleta se retrae, la superficie del cuerpo es lisa, sin atrito. En esta foto, también puedo ver el punto donde comienza la segunda aleta dorsal. Y aquí puedo ver todos los radios de la primera dorsal. Esta parte oculta por el dedo la sacaré en la foto siguiente, a la izquierda. Aquí, el atún está acostado. El peso del cuerpo lo está deformando. Aquí, está colgando para evitar esa deformación. Podemos ver que, en la foto tomada a bordo, la cabeza es más corta. Las mejores fotos de cada una de las partes se montan todas a la misma escala, encima de la foto del cuerpo entero del atún que tiene las proporciones correctas. Cada aleta se imprime por separado. Es necesario consultar publicaciones científicas para comprobar todas las características de identificación, en particular la posición y forma de cada aleta con su número de espinas y radios blandos. También hay que prestar atención a las estructuras y huesos visibles de la cabeza, la forma del cuerpo de la región caudal con sus guías, la línea lateral, los padrones de pigmentación. El proceso de dibujo parte de la interpretación de las fotos. Algunas estructuras son difíciles de distinguir y deben ser dibujadas de forma clara y con rigor científico. Las líneas se dibujan primero con rotulador en acetato transparente para ver claramente todos los detalles de la foto y luego con lápiz afilado y gomas de borrar en papel vegetal para corregir y definir con precisión todas las líneas de contorno. Gracias por ver el video. 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 Se realizarán varias copias reducidas al 50% en papel vegetal y en papel de dibujo, donde se continuarán los próximos estudios preliminares en la misma escala en la que se realizará la ilustración final. Gracias por ver el video. A partir de ahora, estaré trabajando en el estudio que será mi principal referencia para el arte final en tinta, utilizando lápices de grafito sobre el papel de dibujo previamente impreso con todas las líneas de contorno, y así puedo dibujar y borrar sobre él sin perder nunca la referencia de esas líneas. Música Música Antes de empezar a trabajar en la ilustración final, es muy importante dedicar bastante tiempo a trabajar en estudios preliminares detallados y rigurosos. Durante esta etapa es cuando se representan en su forma definitiva las estructuras morfológicas necesarias para la identificación de la especie, así como todos los valores tonales para la representación de los volúmenes y patrones de pigmentación. Música Pronto estaré listo para comenzar la ilustración final en tinta. Música 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 Música